...de seguridad pública. Examen de conducción de Oklahoma. De frente, por favor. Bien. Señor, ¿qué está haciendo? Siguiente en la fila. Departamento de Seguridad Pública, Tulsa, Oklahoma. Buenas tardes. ¿Y el examen de conducción? Conduzco desde los 13 años. Son las reglas. La próxima cita es en cinco semanas. Sí, sí, sí.